¡Muy buenas noches mi gente linda! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! El bailarín de la noche, gozando a Guayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, gozando a Guayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, gozando a Guayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, gozando a Guayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, gozando a Guayala, el gran bailarín. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias en nombre de Miguel, Ariel, Malta, Josi, Juanchu y quien les habla, Tania Torres. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias siempre! ¡Chao! ¡Eso! ¡El aplauso formosa! ¡Gania Torres!